Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, bienvenidos a disfrutar de una hora de diferentes temas que preparamos para ustedes todos los días, pensando siempre en una palabra, en ser la mejor compañía para ustedes a esta hora. María, buenas tardes. Buenas tardes, mi Bea, buenas tardes a nuestros televidentes. Cuando uno piensa que ya llegó la tarde y que ya se acabó el día, pues no, debemos de apuntar, anotar qué nos falta por hacer y todavía tenemos un buen tiempo, sentaditos, vamos haciendo checklist de lo que hicimos y lo que nos falta, todavía lo podemos hacer. Claro que sí, y no dar por sentado nada, María, porque yo al mediodía dije, ¿qué es este aguacero? Voy a buscar el poncho, el saco, las botas y media hora después me tocó cambiar de opinión, porque la tarde despejó hermoso. Modo verano. Modo verano. Así es, no dar por sentado nada, daros la oportunidad de vivir aquí ahora. Dejarnos sorprender con esos regalos que nos da la vida y nosotros hoy los queremos sorprender a ustedes con unos invitados fantásticos. Vamos a hablar de arte, diseño, estilo de vida, también de teatro y les vamos a hacer una invitación a un festival gastronómico delicioso y en un lugar soñado. Vea, cuando uno empieza a hablar de todos estos eventos y tantas cosas, es que definitivamente volvemos a la reactivación y que tan importante es que cada uno pongamos un granito de arena para esa reactivación. Cuando abrazamos y le compramos al emprendedor de hecho en Colombia, hecho en Medellín, cuando vamos a los eventos y pagamos por la boleta, le estamos diciendo sí a la reactivación, sí creemos que es posible. Y poco a poco esa tormenta tan difícil que yo lo llamo bendita pandemia puede hacer una historia bien contada. Y si quieren reactivarse además en actividades lúdicas pueden visitar nuestro canal Parque Telemedellín, acabo de estar por allá con Teo que hoy anda por aquí de visita y corrimos, jugamos, Teo comió un poquito de mi crema, pero ustedes van a encontrar un espacio maravilloso, parqueadero gratuito, juegos para los niños, hay servicios sanitarios, hay zona de comidas. Y yo por ahí traje un mecático para compartir cremas de la Comuna 13, arepa de queso y también hay crispetas, así que las puertas de nuestro canal están abiertas para todos ustedes, María. Y nuestro sueño, o mi sueño especialmente, era que yo quería empezar el programa con Teo acá sentado, juiciosito, fue imposible. No hay manera, es un joven muy hiperactivo, está muy emocionado por haber recorrido el parque y él sigue por aquí correteando. Bueno, ustedes bienvenidos a lolear hoy con nosotros, a disfrutar, a que se encarreten, como decimos en términos coloquiales, nosotros los paisas, para que se encarreten con nuestros temas, nuestros invitados y por supuesto que nos hagan la llamadita María, upa pues. 604-268-6033 Y de paso, practican la nueva marcación, también les sirve, conversan con nosotros aquí en Loleando, nos hacemos visita, ni en el 604-268-6033, conversamos, nos hacemos visita y practicamos esa nueva marcación hasta que ya nos quede, pero grabadita completamente. A tomar asiento mi bea y empecemos. Comencemos entonces, va a comenzar esta tarde aquí con ustedes, hablando de teatro, vamos a conversar sobre Teatro María, que me gusta tanto, y con esos planes que uno se va como encarretando, a mí me va gustando como no ir descubriendo, si vamos a cine, a ver La Casa de Mamá Hicha, esa obra colombiana, ese documental de 85 minutos de duración que está en cartelera. ¿A ti qué te gusta ir a ver en cine y en teatro? A mí me encanta el teatro y cine, pero me impresiona y siento, pero así, ganas de llorar y me emociono cuando ya siento que sí, que ya somos muchos, que otra vez los artistas vuelven a creer en esto, que sienten que están reactivando y es tan emocionante, yo creo que me emociono más que ellos mismos. Ay, qué bueno, y que la palabra aforo ya sea una realidad con esos aforos ya permitidos, que están aumentando, por ahí me enteré que recientemente Frank, Frank Ramírez, nuestro compañero de monólogo sin propina, volvió a los teatros y le está yendo muy bien. Vea, y sabes que fue súper chévere, imagínate que él ya tenía una cantidad de boletas, y a medida de que va pasando el tiempo, le dijeron, no, ya podemos hacer un aforo un poquitico más alto, entonces, este sábado y domingo había todavía boletas disponibles, porque ya habían aumentado el aforo. Bueno, y hablando de aforo, yo creo que deben estar muy contentos nuestros primeros invitados del día de hoy, la querida Katherine Mira y Federico Rivera, director y actriz de una obra de teatro que nos emociona y nos dice que rico volver a las tablas, ¿cómo están? ¡Felices! ¿Cómo van? Bien, ¿y usted? Muy feliz de tenerlos a ustedes acá en casa. Bueno, nosotros también, por acá en Medellín haciendo locuras, haciendo cositas muy chéveres, felices de compartir con ustedes, y en la ciudad de Medellín, un proyecto maravilloso que se llama Hostal, el paraíso, la comedia, como te escuchaba ahorita, pensando también un poco en la reactivación, no solamente de nosotros como actores y directores, sino también de los teatros, de las salas, entonces, es bien importante que este proyecto haya llegado a esta ciudad. Fede, pero lo chévere fue que... ¿Está en confianza de Fede? Fede, ya está muy confiado. Fede, ya está muy confiado. En confianza en familia. Fede, ella ya estaba como a veces en el hostal, según ve. El hostal empezó en pandemia, es decir, fue transmisión toda por video, o sea, no fue que ahora, o sea, ahora se nos convirtió en un proyecto presencial, pero realmente cuando fue pensado fue la compañía para muchos en esos momentos cuando sentíamos desesperanza. Sí, mira, esta es una historia bien bonita, la de este proyecto, como tú dices, empezó en pandemia y empezó siendo otra cosa, realmente era el propósito que sigue siendo aún, que en ese proceso estamos, era de lograr un híbrido que en Colombia no existe en estos momentos, que es hacer teatro grabado en formato de cine con público en vivo. Allá es donde queremos llegar y reunimos un combo, pues, maravilloso, aquí la compañera, el que la quiera ver ligerita de ropa, vaya al hostal. Sí, sí, el que me quiera ver, ¿cómo es que dicen ustedes? Las piernas, no sé qué, es eso, Presindi, que es mi personaje. Primero, antes de hablar del hostal, sí quiero decir que estoy muy feliz porque esta es mi casa telemedellín, y aparte, les cuento, a los que no se acuerdan, yo he presentado con estas dos hermosuras, han sido mis compañeras de set, primero trabajé con María, luego trabajé con Bea en unos proyectos maravillosos, entonces estar aquí, yo me siento en casa realmente, en mi familia. Bueno, no, el hostal es una comedia que no se pueden perder porque es algo muy nuevo, la escenografía es divina, es un lugar que realmente te transporta, que estás en un hostal, en un hostal de Medellín, un hostal de esos donde todo puede pasar, donde hay personajes pintorescos, cada uno muy diferente al otro, mejor dicho, no se la pueden perder. ¿Quién escribió la obra? ¿Tú la diriges? ¿Ambos actúan y tú la escribiste también? No, mira, realmente la idea original es de Juan Carlos Duque, que todos conocen, Juan Carlos me invita a pertenecer al proyecto, quería que yo dirigiera esta serie y actuara, entonces logramos, es que esa es una historia bien bonita porque todos estábamos viviendo en Bogotá hace un tiempo, todos trabajamos en televisión, estábamos haciendo series y telenovelas allá, y de pronto un momento en el que todos, el elenco de cinco actores coincidimos en Medellín, y entonces dijimos, vamos a trabajar, vamos a asociarnos en este proyecto tan loco, porque es una idea grandísima, y logramos obtener este resultado que a partir ya de este jueves, pueda disfrutar la ciudad en el Teatro La Buena. ¡Qué felicidad! ¿Qué ha significado para ustedes esa energía y esa efervescencia de saber que vuelven a las tablas, los ensayos, como volverse a parar frente al público? Porque yo creo que eso fue una suspensión de emociones muy compleja durante la pandemia. Yo sí he dicho, volvió el arte y volvió la cultura a la ciudad, o sea, volvió la vida, volvió la emoción. Los que trabajamos en esto, pues yo siempre lo he dicho a veces cuando le preguntan a uno, ¿qué es más importante? ¿Qué te gusta más? ¿El cine, la televisión o el teatro? Son lenguajes muy diferentes que tienen emociones muy diferentes, claro, cada uno con su emoción rica, con su emoción deliciosa, pero el teatro tiene eso, que tenemos el público, que tenemos esa quinesis, que sentimos esa energía del público, de las sonrisas, de los aplausos, y eso para nosotros como artistas, pues es muy importante y nos llena mucho. Imagínate, nena, que definitivamente los televidentes te aman demasiado. ¿Quién podrías creer tú que en este momento nos esté llamando, que cuando teníamos el programa nos llamaba siempre? ¡Brian! ¡Yo sé, Brian! ¡Brian! ¿Cómo estás? ¡Qué bienvenida la que te acabamos de dar! Imagínate, tus dos nenas saludándote. ¿Qué más fue? Bien, honor Brian, ¿cómo va todo? Ay, gracias a Dios, acá viendo el programa que nunca me lo pierdo. Eso sí, pero te estábamos extrañando, porque tú eres un lolo muy pendiente, y mira, y así ayer no nos llamabas. Tenía que venir pues Katherine para que nos llamaras. Ah. Te mandamos un abrazo muy grande, muy grande. Sí, acá te lo estoy escuchando, estoy viendo a los nuevos invitados que tienen hoy, y más a Federico, que yo acuerdo mucho de él, porque yo me veía mucho una novela que él monta mucho, que le llamaba Enfermeras. Claro, Coquito, todas nos enamoramos de Coquito. Total. Sí, Coquito. Y yo es que me lo perdía. ¡Ja, ja, un saludo! Ya me lo perdía en esa novela. Te mandamos un abrazo. Un saludo, muchas gracias. Los felicito por el programa. Chao, Brian, un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, si algún día conocemos Enferto, Ana. Listo, un abrazo. Un abrazo que sí. Emociones como estas que acaban de suceder con Brian se deben repetir muchísimo en el teatro frente al público, como tú lo estabas mencionando, Katherine. Total. Hable usted que te oíles palabras y todo. No, 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 sí. O sea, básicamente eso es lo que nos genera felicidad en la vida. Hacer teatro, el contacto directo con el público es una cosa que digo, pues para mí, ni el cine ni la televisión cumple. Pero este producto, digamos, lo tiene la particularidad de que junta eso también es un poco de esos tres lenguajes. O sea, no van a ir a ver un escenario vacío con actores, no. Van a estar dentro de un hostal y lo que se vive en un hostal del centro de Medellín. Pero además siento que la televisión hace que generen ustedes unos personajes amados por y para siempre. Pues en este caso, pues yo te recuerdo a ti mucho por Coquito, porque mi hija y yo nos enamoramos de ti por ese personaje tan lindo y pues de mi Cate por el tema que hizo en Los Reyes. Entonces, claro, va generando una recordación de generación en generación que es necesaria e importante en la carrera de ustedes. Sí, es mucho, mucho. O sea, por ejemplo, en mi caso con Coco yo descubrí un público que no tenía. Yo venía a hacer todos los traquetos que existen en este país y de pronto me encuentro con este personaje y tener ese público infantil para mí es una novedad realmente. Y es un público muy lindo porque es muy agradecido. Y creo que Coco es un personaje pues inolvidable. Creo que es uno de esos personajes, mejor dicho, a mí ya me cambió el nombre, yo me llamo Federico. O sea, ya nadie me dice Federico, ya es Coco. Y bueno, vamos a ver qué pasa, qué nos trae la vida. Personajes extrañables, claro. Estamos viendo en este momento imágenes de ese hostal. ¿Qué tal si ustedes nos recrean un poquito de qué pasa en ese hostal? Ustedes dieron que hay personajes, qué situaciones se podría encontrar uno ahí para que antojemos a los televidentes. Bueno, primero que todo quiero que si miren la escenografía, lo que les contaba es algo muy bonito, es algo muy agradable, realmente te sientes dentro de un hostal. Fede, habla de los personajes pintorescos que tenemos. Bueno, esto es bien interesante porque ¿qué reunimos en ese hostal? Van a encontrarse el personaje que tiene todo hostal, que es un todero, ¿cierto? Sí. Una empleada que hace todo el oficio, el aseo del hostal. Y que se sabe todo lo que pasa en el hostal. Que además viven dentro del mismo hostal. Un propietario que se llama Justo, que de Justo no tiene nada, ¿cierto? Que mira a ver cómo tumba todo el mundo. Y un chacero que está a la entrada del hostal, que es el que captura a gente para que entre particularmente ese hostal. Pero en esta historia, en esta versión, porque el hostal va a tener diferentes versiones. Temporadas. Va a llegar. Y diferentes historias, no solo temporadas, sino historias. Ah, claro. Entonces, todos estos cuatro personajes viven dentro de ese hostal, pero ahí está la llegada de un quinto personaje que es Ofresindi, que es aquí la niña. Que es mi personaje. Así se llama Ofresindi. ¿Qué llega? ¿Cómo les parece? ¿A ustedes qué se imaginan? Allá en sus casas, cuando ustedes les dicen Ofresindi, ¿ustedes qué se pueden imaginar, por Dios? Que eres muy colaboradora. Muy colaboradora, muy ofrecida. Una mujer de corazón amplio, de corazón amplio, y va a meter en dificultades a todos los que viven en ese hostal. Y es una comedia, pues, es tan chistosa, es tan comedia, que los galanes somos Juan Duque y yo. O sea, con eso ya tiene para que empezar. Ay, no, pero él es muy lindo. Pero sí son los dos galanes. Él es mi galán favorito, mi coquito. Entonces, creo que van a encontrar un formato que no se ve. No se ve comúnmente en las salas de la ciudad. Un formato enorme, gigante, en un espacio pequeño, íntimo. Porque el hostal también es un espacio íntimo. Creo que lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos trabajado muy duro. Es una idea que tiene una concepción de mucho tiempo. O sea, no es que nos dio ayer por hacer esto, no. Ya viene un trabajo detrás bastante grande. Y creo que es una posibilidad para la ciudad, para que la ciudad vuelva al teatro, para que la ciudad vuelva a compartir en familia en una sala de teatro. Y otra cosa que también les quiero contar, que tiene muy chévere el espacio donde vamos a estar. Y es que nosotros cuando tenemos funciones del hostal, es un parche completo para la familia, para los amigos, porque llegan, ven la obra, pero al mismo tiempo vamos a tener a una persona, un chef, que está haciendo cortecitos de carne en el asador, delicioso. Entonces, es el plan completo. La gente va, ve la obra, que además la va a disfrutar, se va a reír muchísimo, que ahora más que lo necesitamos, después salen de ahí, se pueden quedar, comer sus cositas, su carnita, tomarse sus traguitos, plan completo. Pero lo mejor es que lo acaban de explicar, es capítulos, es decir, ya me vi hostal, por decir, el paseo. Pero ya sigue después, la situación de la cocina, o sea, es inacabable, es súper chévere, porque siempre uno va a tener un plan para verlos. Exacto, y les voy a soltar chiva, pues, chiva. ¡Chiva! ¡Chiva, chiva! ¡Me encantan las primicias! Es más, voy doble, con dos chivas morales. La primera, este jueves, los que vayan, van a tener pantalla gigante para que veamos el partido todos, incluso con el elenco, disfrutando de un excelente asado, y después entran a la sala a reírse. ¡Qué rico! Partido Colombia. A las seis. O sea, Colombia con Chile, eso es el partidazo. Se acaba loleando, cinco y media, y todos nos vamos para allá. Para el teatro. Vemos el partido, y luego la obra. Va una. Y la dos. Sí. El capítulo que viene del Hostal El Paraíso para Diciembre, se llama Faltan cinco palestras. ¡Ay, me encanta! Tenemos llamada de María Elena. María Elena, ¿cómo estás? Hola, mi Lola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, mi Lola bonita? ¿Cómo va todo? Muy bien, bonita, gracias. Ustedes más lindas, muchas gracias. El programa es excelente, trato de participar diario, pero espectacular. Esos invitados son de lujo, y bueno, aquí como va el pie del cañón siempre. ¿Y qué opinas de las dos primisas que nos acaban de dar? ¿Qué plan tan sabroso que podemos tener este jueves? Pues espectacular, voy a decirle a mi hija, porque mi hija es teatrera, morida. A ella le gusta todo lo que tenga que ver con teatro. Perfecto, la puedes llevar a este súper plan. Usted le dice, te tengo la invitación, María, ¿listo? Listo. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes, las quiero mucho, feliz tarde. Chao, igual. Ay, faltan cinco palados, esa función huele a Natilla y Buñuelos. ¡Qué total! ¡Usted se imagina! Eso va a ser un espectáculo maravilloso, muy chistoso, muy de nosotros, de cómo vivimos la Navidad los colombianos. Pero tienen que ver este primero, ¿cierto? Que se da el público. Esa presentación del hostal y de esos personajes maravillosos que van a terminar viviendo todos juntos dentro de ese hostal. Porque no solamente crean que es jueves, es jueves, viernes y sábado. Entonces ya tienen el plan perfecto. Viernes y sábado, ocho de la noche. Y el jueves partidito, luego la función, luego la comidita, los traguitos, mejor dicho, lo mejor. Y ya saben, todos vienen en el hostal, me nos ofrece Cindy. ¿Con qué llegará? ¿Osted, Cindy? Ay, qué pecado. Hay que ir al hostal a verlo. Y además hay una particularidad. Estaban trabajadoras de la independiente. Pero es muy trabajadora, ¡ojo, ojo! Independiente y empoderada. Empoderada, eso sí. Y una cosa muy valiosa es que el humor que van a ver, aunque tiene doble sentido, es un humor muy sano. O sea, no es un humor vulgar lo que van a ver. Van a ver personajes de la vida real, de un hostal del centro de la ciudad. ¿Qué pasa entre ellos? ¿Cómo conviven? En un humor sano, familiar. La categoría está a partir de los 15 años. ¡Qué maravilla! Y nada, nos esperamos atrás. Es generar empleo, es ir a disfrutar de una obra, un producto hecho en Medellín, que nos gusta mucho insistir aquí en ese sello y en ese tema. Y también pensar en la generación del empleo de la persona que te cuida el carro, de la persona que te atiende en la taquilla, que te atiende cuando vas a pedir tus bebidas, el acomodador y nuestros queridos actores, el director y todo el talento que tenemos. Ya lo saben, en el teatro Laureles. A ver, hostal El Paraíso, la comedia. Lo demás que siempre decimos que el emprendimiento, bueno, mírenlo como un emprendimiento, porque realmente es renacer después de esta pandemia. Crean que, yo sé que para todos ha sido muy duro, pero para el medio artístico sí que lo ha sido, porque a nosotros nos cerraron, nosotros no hemos tenido muchas oportunidades. Entonces, volver y volver a compartir con ustedes en la presencialidad, viendo a sus familias, ustedes viendo nuestros productos, realmente es un gesto de amor y de entrega y de ver que de verdad volvió el arte y volvió la cultura a nuestra ciudad. Así es. Aquí estamos entonces para apoyar el arte colombiano. Siempre cuenten con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A ustedes por invitarnos y los esperamos jueves, viernes y sábado, 8 de la noche, Teatro Laureles. Y si quieren llegar antes, allá va a ver a Sánchez. Bueno, le digo que. Qué rico, a ver el partido, a reírnos un buen rato, a relajarnos, a vivir, como dice mi querida María. Vamos a un breve corte de mensajes, ya volvemos. Lo liando con todos ustedes. ¿Cómo nos gusta compartir con ustedes las tardes y compartirles buenas noticias de Ciudad María? Uno queda como contento con estos invitados. Aquí por lo general quedamos contentas y antojadas. Ya vienen los siguientes. Y como que inyectadas de que sí se puede, de vida y de esperanza, ¿cierto? Qué rico. Iluminadas por el sol con esta tarde hermosa, como dice nuestra directora Carola Aiza. Y ya se fue Teo. Ya se fue Teo. Y ni siquiera viene un saludito acá al centro. No, 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 si él nos saluda, él destroza todo. Créeme que uno conoce a sus familiares. A los hijos. A los hijos. Manuela Rubio, qué rico contar aquí hoy con tu presencia y con esas historias maravillosas que nacen de ese espacio increíble que tú tienes llamado Maqueno. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a lo liando por invitarnos. Esto no solo es importante para nosotros como marca, sino para muchos emprendedores y marcas ya muy establecidas de nuestro país. Cuéntale, ¿qué es Maqueno a nuestros televidentes? Bueno, Maqueno es una tienda de diseño. Empezamos hace 10 años ya. Ya una década. Sí, una década. Contamos con 130 diseñadores de todo Colombia. Eso pues suena muy grande, pero realmente hay unos que apenas están emergiendo y otros que van en su proceso pues de evolución un poquito más adelantados. Todo es diseño colombiano enfocado a un estilo de vida. Cuando habla uno de un estilo de vida, pues no solo son prendas de vestir, no solo son femeninas, entonces tenemos público femenino, público masculino, niños, decoración para el hogar, complementos, cuidado de la piel y todo un generador de empleo de nuestro país. No solo es moda, como los videos que estamos viendo ahí sobre ese espacio. Manu, para uno crear un espacio de estos hace 10 años, como lo hicieron Paola Betancur y tú, que empezaron a generar, digamos, como ese escenario para el diseño colombiano, para el talento colombiano, hay que tener muy buen ojo, sensibilidad. ¿Qué han ido descubriendo ustedes con el paso de los años que se necesita? Bueno, creo que mi socia y yo tenemos una gran dupla para que este espacio siga hoy en día vivo y un espacio pues reconocido en la industria de la moda como pionero en este proceso. O sea, las tiendas de diseñadores existen hace muchísimos años, pero el diseño colombiano en ese entonces no era tan fuerte. Había una entrada muy grande de marcas internacionales y el diseño local se veía más como en productos a gran escala, una Silvia Sherazi, vestidos de fiesta, muy de gala. Y como boutiques en centros comerciales y ya. Así es. Cuando Pau y yo empezamos, Pau es diseñadora de modas, yo soy negociadora internacional. De complemento. Ella es, o sea, como digo yo, vendí un tornillo, emprendedora desde chiquita. Linda. Yo tenía una formación más empresarial. Además, pues tenemos un vínculo familiar muy grande. Quedamos en embarazo de nuestros primeros hijos con ocho días de diferencia. Pero eso no. O sea, cuenta la otra parte bonita. La conexión. La otra. No, lo más bonito es que están casadas con dos hermanos. Con dos hermanos. Somos concuñadas. Ella es madrina de uno de mis hijos. Los segundos hijos son grandes amigos. O sea, les voy a decir, la vida nos tenía preparadas para que fuéramos un gran equipo, pues no solo laboralmente, sino en la construcción de lo que nosotras somos. Entonces, yendo al punto que me hacías, cómo lograr que Maqueno se haya ido posicionando, es hacer una curaduría muy objetiva, que se salga un poquito del corazón a qué producto, a qué consumidor estamos enfocados. Durante esta historia llegan proyectos súper interesantes, historias divinas, pero uno tiene que seguir muy coherente con lo que el consumidor quiere ver. Entonces, es ahí cuando se habla de curaduría de producto, que lo que yo ofrezca con la historia de este morral de Tigre de Salón, tenga que ver con las sandalias de Filipa, con las prendas de vestir como las que yo llevo puesta, como los olores de las velas de Perpetua. Que todo converse entre sí, que haya un buen diálogo. Que todo converse, o sea, que cuando yo entre a ese espacio, yo diga, me lo quiero llevar todo, porque esto habla de mi vida. Porque es un recorrido de vida el que uno hace allá cuando entra Maqueno, que además es un espacio encantador. Y te pasa lo que le ocurre a uno cuando entra a ciertos lugares, que uno entra por una cosita, vengo a buscar un regalo, o vengo a mirar tal marca, y uno termina con varias cositas. Y es prohibido, porque termina con la bolsa llena. A Marina de Belén le pasará igual cuando sale por ahí. Me imagino que sí, porque debe ser una súper lula. Marina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿y tú, Marina? ¿Cómo va tu tarde? Excelentemente, ¿y ustedes? Nos alegra muchísimo que estés siempre ahí conectada con nosotros. Claro que sí, yo no las olvido. Mari, por aquí listas para antojarte de estas bellezas, y con estas historias que nos encanta compartir con ustedes, historias de ciudad. La tienda se llama Maqueno, y queda en nuestra ciudad, para que te antojes, Marina. Hermoso, ese color, me encanta ese bolso. Divino, ¿cierto? Combina con todo, es lo mejor. Sale hasta conmigo. Ya sabe, pues, Marina, es de la marca Tigre de Salón, y la encuentras en Maqueno. Un abrazo. Quisiera saber dónde queda esa empresa. Ay, sí. Bueno, Maqueno queda en la 10 con la 37, en el barrio Poblado. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Mari, pero dime que nos siguen. Ok, en la 10 con la 37, en el barrio El Poblado, dos cuadras arriba de Mondongos. ¿Todo el mundo conoce dónde queda Mondongos de la 10? Muy fácil. En la mitad de la cuadra, Maqueno, en nuestras redes nos encuentran como maqueno.co, con la letra K, Maqueno, y también tenemos página web, que además es interesantísima, porque tiene una cantidad de contenido también de la historia, de la moda de nuestro país, y referentes bastante importantes de generadores de industria. Cuando uno empieza a conocer la marca, en general, cuando Bea te preguntaba cómo hacen o cómo funciona, yo siempre pienso que está relacionada con exclusividad y con creatividad, o sea, es decir, cuando uno llega a Maqueno, uno sabe que va a haber productos que posiblemente no ven en muchas partes, como por ejemplo, estas aretas que me las ponen a mí, yo que soy un poquitico torpe, son de vidrio, se dice así. Sí, vidrio, son de vidrio. No pesan nada, se ven divinas, y además son exclusivísimas. Así es, son en plata y vidrio, y son esos productos, esta marca entró hace muy poco a la tienda y es de eso que uno dice, wow, o sea, para mí trabajar en Maqueno es supremamente complejo porque llega producto y yo lo quiero tener todo. Entonces, esos productos, cuando hablamos de exclusividad, muchas veces las personas se referencian a la exclusividad con productos muy costosos. En Maqueno tenemos productos de todos los precios, desde productos de 30 mil hasta allá, productos pues que son piezas supremamente elaboradas como las de Andrea Landa, que son tejidos en cuero, o como Johanna Ortiz, que la hemos tenido en ciertas temporadas, que es una diseñadora muy reconocida a nivel internacional de nuestro país. Entonces, eso es exclusividad, todo lo que te pueda hacer sentir diferenciada, que cuentes historias, pero que no está siempre relacionado con el precio. Imagínate que Manu mencionó a Andrea Landa y ahora que empezaste a hablar, me emociona mucho recordar esa historia porque Andrea estuvo aquí en nuestro programa con sus prendas de cuero. Y yo recuerdo, yo trabajaba en la sala de redacción del colombiano y un día me llamó Manuela y me dijo, tienes que conocerla, tienes que conocer a este talento, tienes que ver su trabajo. Al día siguiente estaban Manuela y Paola conversando conmigo y presentándome a Andrea Landa. Andrea acababa de llegar de Europa, de estudiar. Sí, porque me emociona mucho, porque ese es el buen ojo y la curaduría que ellas tienen. Y Andrea hoy tiene su propia tienda, ha tenido pasarelas en Cali, en Medellín y es uno de los grandes referentes de ese diseño único y especial de la ciudad. Y eso yo creo que hay mucho que ver el buen ojo tuyo y de Paola. Sí, no, pues y todo lo que va sucediendo. Le debe pasar todos los días. No, y todo lo que va sucediendo alrededor del diseño, ¿me entiendes? Hay un buen ojo, luego hay una amiga que trabaja en los medios, que conoce de moda, mira, tienes que conocer esto y eso es lo que debe suceder en nuestro país. Y hay un talento, yo creo que son unas conjunciones muy especiales. Pero también pasa algo y es el amor y cero egoísmo, cero envidia, permitir que si a ella le va bien, está chévere y aplaudimos que le vaya bien, que es el resultado de que hoy, hoy una Andrea, hoy una Beatriz, hoy una tú, tengan marcas, tengan muchas cosas y entre todas se ayuden y se apoyen. Así es. Mira que el tema del diseño colombiano ha ido creciendo exponencialmente por muchos factores, no solo por el talento que tiene nuestro país, pues los individuos, los creadores, sino lo que ha ido acompañando a la industria, como un espacio comercial como Maqueno, que hay otros más en la ciudad, divinos también, 843, Aguamanil, no sé, o sea, se menula en este momento en el pensamiento. Que son también espacios importantes para conocer como referentes turísticos. Así es. Personas como Beatriz, que siempre ha hablado de moda, influenciadores, cuando salieron todos estos blogueros, que tenían dos caminos, escoger marcas internacionales, que de pronto le podrían mostrar más lujo, o decir, no, yo apoyo lo nuestro y vamos construyendo historia. Entonces, sí es muy interesante ver todo lo que ha sucedido en estos 10 años y que esto sea creciente. Porque como decía yo en un inicio, pues bueno, Paula y yo somos muy apasionadas. Me contaste lo de Andrea Landa e inmediatamente me devolví unos años atrás y me llena el corazón de ver talentos que siguen creyendo en sí mismos, que el consumidor, la disciplina. Que si ustedes vieron a Andrea Landa, cuando hablamos de moda, no solo es un tema de tendencia y que todos los diseñadores se vuelquen a esa tendencia, es cuando hablamos de diseño, hablamos de sangre que lleva el ADN de la mano. El ADN de hecho. Así es. Nos llama Adriana de Toscana, démosle un saludo. Adri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes, mis Lolas, cómo están? Muy bien, ¿y tú, Adriana? Aquí felices, aprendiendo muchísimo. ¿Y tú? Yo también, de la mano de ustedes y con esas invitadas, queridas. Nos alegra muchísimo, Adriana. Me encanta la marca que está en este momento ahí presentando. Muy lindo todo. Adri, hermoso, un espacio para celebrar el talento colombiano, el diseño colombiano en diferentes aspectos, la decoración, el estilo de vida, la moda, el cuidado personal. Entonces, qué rico que la conoces, conozcas y te antojes. Muy cierto, y más ahorita que viene a morir de amistad, hay que pedir. Ay, qué dicho. Sí, sí. ¿Estás jugando amigo secreto por ahí en alguna parte? No, no. Ah, bueno. Anímese por ahí, arma un amigo secreto en la familia. Claro que sí, no tenía más idea. Adri, un abracito. Un abracito. Igualmente, chau, se cuida mucho. Chau, Lola. Me encantan esas llamadas como la de Adriana, cuando dicen y que es McEyne, entonces, yo siempre digo, es un espacio divino de nuestra ciudad. O sea, la gente no tiene que ir a comprar. La palabra loleando... Puede ir a lolear, cierto, tan rico. Exacto, ir a lolear, que muchas veces, cuando uno se refiere a ventas, la palabra lolear, para quienes loleamos, pues, es uno ir conociendo, aprendiendo, de pronto, para quien vende, dirá, ¿dinieron a lolear? No, o sea, la palabra lolear es supremamente interesante, porque es vos conocer... Que no nos detena, cierto. Total, es conocer, formarte. Uno no va a estos espacios, no más, a comprar. No. Es el objetivo. Nosotras le decimos a los chicos, todas las personas que vienen a Maqueno están bienvenidas, no tienen que salir obligatoriamente con una bolsa, aunque muchos salen con una bolsita en la mano, porque hay piezas divinas, pero cuando uno entra a estos espacios, hablan mucho de lo que somos los colombianos. Tan importante cuando le dices a tus colaboradores que lo hagan, esa semana fui a una tienda y le dije, no, no voy a comprar, simplemente a ver, y me dice, no importa, yo igual le muestro y le doy precios, me decía un joven. Qué belleza. Claro, está capacitado para entender de que hoy yo no voy a comprar, pero me voy antojada, además porque también tuve un muy buen servicio al cliente, voy a volver feliz. Y lo vas a contar, lo vas a compartir. Yo creo que puede pasar también en este tipo de tiendas, no solo la experiencia tan grata, sino que uno va a nutrir los sentidos, porque uno quiere ver belleza, uno quiere escuchar historias, uno quiere saber quién diseñó, por ejemplo, estos areticos con el mapa de Colombia. Y que si yo me los voy a comprar y los voy a lucir o se los voy a regalar a alguien, es porque tienen un significado muy especial. Así es. Tal vez coincida con el significado que le quiso dar el diseñador y la persona que lo recibe le va a dar otro nuevo significado. Eso que ocurre es muy lindo porque se vuelve una cadena también muy interesante. Así es, tal cual. Nosotros nos enfocamos mucho en eso, que las personas que lleven un producto no sean unos compradores, puede decir, me tengo que llevar todo y tengo que volver al mes y volver a llevarme todo. No, o sea, que las piezas que tú te lleves, las valores, o sea, que puedan heredarlas los hijos, la amiga, o sea, que puedan pasar de mano en mano. Yo, por ejemplo, tengo piezas de tigre de salón desde que empezó la marca y son piezas que les doy palo y les doy palo y no es un tema de tendencia. Es un tema de usar, hay unos recursos propios, un tiempo invertido, una historia que contar detrás de eso. Entonces, eso va más allá que vestirme en el día a día de cualquier pieza. Manuela, con mucha generosidad mencionaste otras de las marcas que tienen un ejercicio de las tiendas que tienen ejercicios similares al tuyo. Te quiero dar las gracias por acompañarnos y voy a invitar a los televidentes a que vean una nota sobre una de estas marcas. Listo, gracias. Gracias por tu compañía y que siga creciendo muchos años más que he dicho ya una década. Que así sea. Felicidades. Muchas gracias por la invitación. A ti y a Paola. Vamos a ver una nota de Santa María Sombreros que justamente está exhibida en la tienda 843 que mencionó Manuela. Sombreros, talento local, diseño local, aquí está la historia. Básicamente hace cuatro años yo me enamoré en Aguadas de los sombreros perdidamente y ahí vi también una oportunidad de negocio porque entre mi propósito de vida y mi proyecto de vida yo quería ser emprendedora. entonces bueno empezó a surgir una historia increíble con los sombreros y me pareció importante enaltecer la labor de las artesanas porque o sea me di cuenta de que hacer un sombrero tejido a mano tomaba demasiado tiempo y no solo el tiempo sino la historia que está detrás de cada sombrero. Cada sombrero es diferente por más que lo haga la misma artesana entonces quise darle a conocer como toda esa labor al mundo. Bueno ¿cómo se pone un sombrero? El sombrero tiene un protocolo de uso y es que las entraditas que vemos acá estas entradas deben ser hacia adelante sin embargo si tú te sientes cómodo pues o cómoda usarlo de forma que esté al revés y te parece que se te ve bien para nosotros es más el estilo de que cada persona le quiere imponer al sombrero pero sí tiene un protocolo de uso. Para tomarte la medida de tu sombrero es importante saber el diámetro de tu cabeza todos tenemos tallas diferentes entonces es muy sencillo porque es pasar el metro por toda la mitad de la frente y un poquito arriba de las orejas y listo donde cierra el metro es donde nos va a dar la talla de nuestro sombrero. El sombrero como tal fue tendencia hace algunos años atrás inclusive yo recuerdo que mi abuelito no se quitaba el sombrero y eso era como parte del protocolo de vestimenta de ese momento y fue en decadencia a partir de que los hombres se peinaban como tenían unos peinados diferentes ya las mujeres también queríamos lucir un peinado diferente pero de nuevo está retomando como esa moda y esa tendencia a nivel mundial de que volvemos el sombrero como parte de un accesorio de un outfit cotidiano y te arregla cualquier outfit. Pues el sombrero estaba categorizado como de uso ocasional como para la playa o una cabalgata y no. La idea es que también podamos incursionarlo en la ciudad empezar a usarlo para salir en un brunch en una salida casual y pues que haga parte de nuestro estilo lo más importante es que el sombrero y cualquier prenda que usemos refleje como la identidad y lo que queremos transmitir. En Santa María manejamos dos líneas de sombreros los tejidos a mano que son los de palma de iraca y los sombreros de lana en ambos en ambas líneas manejamos diferentes ormas la orma cordobés que es la de copa redonda de alas más corticas de alas más ancha de pronto sí para una ocasión de uso que es la playa pero tenemos infinidad de sombreros infinidad de ormas con las que podemos identificarnos yo quisiera dejarles un mensaje a todos y es que sigamos apoyando el talento local no solo porque se ha hecho acá en Colombia sino por todo toda la historia que está detrás de cada uno de los productos de cada una de las marcas en el caso de Santa María está todo el apoyo a nuestras artesanas que pueden tardar entre 5 a 7 días en la elaboración de un sombrero entonces sigamos apoyando a esas comunidades y a esas marcas que trabajan por un mejor país Estás viendo Loliando Gracias por continuar con nosotros María yo creo que esta mesa de centro es la reveladora de que algo está pasando y casi siempre está pasando algo bueno en Loliando algo delicioso vea delicioso imagínate que en esos días me dijeron que si era que yo me comía las cosas sin autorización de los invitados una Lola que me escribió yo le dije no cuando yo he comido con toda seguridad es porque me han dado el permiso ¿sabes qué te dijo? eso es una palabra de mamá usted es muy zapotiona casi que casi que me dicen que yo era zapotiona no ni riesgos yo le dije mira yo pido la autorización y cuando es que ya me lo estoy comiendo fue porque me dijeron que ya me lo podía comer detrás de cámaras me han dicho que sí que es suyo como eso me los podía comer todos me los podía comer todos ¿ah sí? sí ah bueno quedó claro entonces dicho al aire María si ir a Guatapé es rico si es delicioso ese programa de uno irse para Guatapé pasear pasar por el Peñol detenerse en esos lugarcitos tan ricos de la zona tomarse algo caliente descubrir la gastronomía yo creo que ir con un festival gastronómico sí que va a ser delicioso Esteban Gómez bienvenido muchísimas gracias entonces dijiste un momento a ver esta pandemia vamos a hacer reactivación vamos a generar un festival de gastronomía bien chévere claro que sí obviamente todo el mundo sabe que Guatapé se vio muy golpeado por el tema de la pandemia porque el 90% de personas allá vive del turismo entonces ahora aprovechando el tema de reactivación pues dijimos vamos a unir ocho restaurantes de los mejores para hacer el primer festival gastronómico de Guatapé Guatapé también tiene una oferta gastronómica súper importante entonces enfocarnos un poquito en ese nicho de mercado que va de la mano del turismo es súper importante en esta época ¿qué vamos a encontrar? ¿cuál es la variedad de platos? van a encontrar absolutamente todo va a haber cocina asiática cocina italiana cocina tradicional asados cocina peruana hay variedad para todos los gustos en la página web ya tenemos montado como toda la información para que la gente revise y mire de acuerdo a sus gustos de que se pueda antojar para ir a probar en el festival estamos viendo ya unas imágenes para antojarnos más porque solemos ver festivales aquí en Medellín de diferentes el tour gastronómico dulce manía que está activo en este momento pero que rico además que la razón para ir a Guatapé sea también esta ¿cómo se va a desarrollar el festival sabores Guatapé? listo entonces sabores Guatapé pues inicia a partir de mañana hasta el próximo 19 de septiembre mañana es miércoles sí miércoles a partir de mañana pueden ir en pareja a cualquiera de los restaurantes que están inscritos al festival y probar por un precio especial un menú también muy especial que va a incluir una entrada dos platos fuertes dos bebidas y un postre un postre como este si usted va en pareja asegúrese de pedir dos postres sí porque con uno no alcanza van a tener la posibilidad de probar este y otros más que tiene cada restaurante que están programando y preparando especialmente para este primer festival esto también le da digamos que a la gastronomía de Guatapé que es un pueblo todavía un poquito más de estatus en cuanto a las preparaciones a los emplatados a la calidad y a la prestación del servicio entonces es también un reto para estos restaurantes salir a crecer un poquitico y ser un poquito más visibles dentro de un mercado tan amplio Guatapé se quiere convertir como en una extensión de la ciudad porque todas las personas que vienen del extranjero o de otras ciudades de Colombia a visitar Medellín tienen que pasar por Guatapé yo soy más apegada y soy un poco más montañerita a la hora de pedir porque yo siempre cuando pruebo en algún lugar un plato siempre me caso yo creo que tú eres mucho más atrevida que te gusta ir variando soy monotemática sí, mucho yo soy creo que monotemática pero por ahí con dos pero también ah bueno pero entonces la posibilidad chévere porque uno siempre que va asocia pueblo asocia de una como a una bandejita paisa o algo acá nos estás hablando de variedad comida peruana asiática o sea ampliar en todo el tema gastronómico sí, de todas maneras lo importante es que que el festival pues obviamente ofrece pues unos productos específicos pero que las personas puedan también conocer las cartas de esos restaurantes allá la comida pues tradicional es muy rica también pero esa es una oportunidad para que tanto propios como visitantes prueben otras cosas que de pronto o no se atreven porque siempre uno va a la fija y bueno vamos a pedir la bandejita paisa siempre que vamos a salir pero no es probar otro tipo de platos inclusive por ejemplo allá hay una trucha que es asada con camarones y es un plato que es delicioso y gusta muchísimo entonces también va a estar por ejemplo dentro del festival además puede ser un plan súper chévere para las personas que viven en Guatapé decir vamos a hacer todo el tour miércoles en un lugar jueves en otro y hacer completico de los ocho lugares además que estamos en el mes de amor y amistad y ustedes ofrecen el plan en parejas entonces es también la excusa para cumplir con esas invitaciones al almuerzo a la hora de cenar y demás claro que sí es súper oportuno pues que tengamos pues como el festival en esta época además porque Guatapé en este mes digamos que es un poco más difícil en el tema turístico porque no tenemos fuentes festivos no hay festividades entonces para este nicho de mercado que es la gastronomía puntualmente en septiembre es un mes un poquito difícil entonces también es como apalancar un poquitico esos esfuerzos entre todos de apoyar ese tipo de iniciativas para que las personas tengan una excusa para ir a Guatapé y además también se viene amor y amistad que siempre se ha pensado como si fuera una fecha comercial pero yo pienso que después de todo lo que hemos pasado se vale se vale que ese día le podamos decir a los amigos a la pareja a la familia al hijo bueno feliz día y tener un detalle bonito sí Esteban hagamos un plan por ejemplo si una persona está organizando o se va a animar después de ver nuestro programa para ir el fin de semana por ejemplo a Guatapé y llega más o menos 10, 11 de la mañana va a disfrutar de los deportes acuáticos o se detiene y sube a la piedra y demás pero llega por ahí 10 y 11 ¿a dónde puede llegar en primer lugar y qué puede pedir? Listo mira vamos a poner un ejemplo todos los restaurantes están ubicados en la zona urbana de Guatapé o sea no tiene que puede dejar el carro en el parqueadero y caminando puede ir a cualquiera de los restaurantes por ejemplo a esa hora se puede bajar y parar en el parque ahí hay uno de los restaurantes participantes que es Carbonell y se puede tomar algo mientras se refresca mientras llega la hora del almuerzo y ahí puede pedir el menú de la promoción además caminar por las calles de Guatapé para después del almuerzo tomarse un cafecito irse a la plazoleta de los ócalos tomarse la foto en la calle de las sombrillas más dicho ya hay mucho por hacer cualquier cosa que quieran hacer la pueden hacer en Guatapé dijo sombrillas se le tiene te imaginabas haciéndonos allá en otras las fotos a Luciana de fotógrafa a Luciana de fotógrafa la llevamos pueden hacer un programa allá ay maravilloso que dicha ahí estamos mirando los nombres de los restaurantes para que los televidentes sepan que todos somos parte de la reactivación económica que cuando viajamos a una localidad estamos descansando estamos armando un plan familiar un plan en pareja pero también estamos contribuyendo de una manera muy clara y contundente a la reactivación económica de estas zonas si Guatapé particularmente se ha venido preparando desde toda la pandemia con todo el tema de protocolos y especialmente en el tema de la atención al turista porque de eso vive la mayor parte de la población entonces son muy juiciosos por el tema de los aforos por el tema de la desinfección de las mesas entonces es seguro ir a Guatapé porque se han preparado muy bien para recibir al turista y lo que está seguro también cuando uno va a Guatapé son las fotos absolutamente divinas el problema es uno dónde escoger para hacerse la foto está de moda pues un lugar Instagram y Guatapé lo tiene todo se unió algún hostal hotel para esta fecha también con ustedes para también empezar a promocionar más el tema del turismo que diga bueno viene gente de otra parte apoyemos para esta primera edición pues obviamente como apenas vamos a arrancar la idea es hacerlo cada año nos escribieron de algunos hoteles que inclusive tienen restaurantes dentro de sus hoteles pero atienden bajo reserva entonces creíamos que por ser la primera edición era un poquito complicado hacer ese tema de logística porque habría que decirle a las personas que pidan su reserva antes de ir que asienen una hora específica entonces preferimos en esta primera edición hacerlo con pocos restaurantes en Guatapé pueden haber más de 100 y si escogimos ocho de los mejores que atienden todos los días horario completo para ir a almorzar y a cenar y ya pues obviamente en próximas versiones meter de pronto otras experiencias también complementarias al tema de la gastronomía y hablando de complementario imagínate que nuestra querida Paula Sánchez nuestra compañera de aquí del canal te manda un saludo muy especial nos pasteló por ahí como es de bueno cuando nos le pastelean con vérsele de tal tema que grabaron recientemente un capítulo de la reina del sur en Guatapé si es que Guatapé se está convirtiendo en un destino imperdible para tanto producciones nacionales como internacionales entonces eso fue un despliegue de cerrada de parque 50 carros de producción actores pues obviamente de talla internacional pues caminando por las calles todos los extras de Guatapé entonces están pensando de verdad en descentralizar todas las experiencias y todas las actividades que se hacen regularmente en la vida cotidiana inclusive tocamos puertas este año en la feria de las flores porque Guatapé tiene un desfile también de silleteros que se viene realizando hace 5 años y queríamos ser como una subsede o sea como que si terminara la feria de flores en Medellín y hacer un desfile allá porque ustedes se imaginan o pues pueden mirar en redes sociales en años pasados que hemos tenido la oportunidad de tener un desfile como esos una silleta en esas calles tan coloridas entonces es fantástico es fenomenal y que además es súper bonito para que las personas que no han ido a Guatapé entiendan todo lo que hay bonito el tema de los zócalos tiene una idea principal de eso y es algo que es de mucho tiempo o sea es una raíz que hay cuando uno escucha cuando uno pasa por ahí y le pregunta a las personas que vienen en las casas bueno y este zócalo de qué es y te cuentan la historia por qué viene o sea es una historia demasiado bonita si Guatapé se está fortaleciendo mucho en el tema de la historia local están haciendo muchas acciones desde la administración municipal para que los propios vendan esa idea porque cada zócalo cuenta una historia de lo que hace la persona que vive en su casa y ya desde la parte de la alcaldía están haciendo una estrategia de unos zócalos a gran formato cuando uno ya llega al pueblo se encuentra un zócalo de cinco pisos en una cosa preciosa y la idea es que van a ser muchos más entonces aparte de visitar las calles coloniales coloridas los zócalos van a tener también una ruta que van a llevar a las personas a diferentes lugares con murales donde cuentan historias sobre Guatapé nos llama Milena del barrio Buenos Aires hola querida ¿cómo estás? hola Bea ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? qué rico irte súper bien ay hoy vámonos por contento porque me está dámonos mucho la atención y quiero disfrutar de los sabores de Guatapé ¿cómo te parece ese plan? no genial vámonos todos Milena nada tú dices qué día te quieres ir y de una te vas para allá llegas al parque principal ya hay una lista de ocho lugares y tú dices bueno ¿qué voy a hacer? ¿qué es lo que más me gusta? comida peruana comida asiática comida tradicional y arrancas y te vas vamos desde el miércoles o sea desde mañana hasta el 19 de septiembre cualquiera de los días qué delicia este van que me recomendaría bueno ¿qué te gusta? Milena ¿qué te gusta comer bastante? la pasta me encanta la pasta la pasta listo entonces te voy a recomendar algo muy especial en orégano venden unos raviolis espinaca y queso y están dentro del festival y son una locura es el plato especial de ese restaurante entonces te recomiendo que pruebes eso Milena la tarea es que vas y te los comes tomas la foto y nos agregas para nosotros poder saber de que estuviste por allá y pensaste en las lolas te mandamos un abrazo muy grande ay super mil gracias a ustedes excelente programa me encanta todas las tardes no me las pierdo y les agradezco muchísimo y también Esteban un abrazo gracias querida cuídate Esteban para la próxima versión cuando quieras empezar a probar todos los restaurantes pues nos puedes llamar claro y de una voluntarias de voluntarios también están invitadas a Guatapé si quieren ir en esta temporada por allá la recibimos con mucho cariño Esteban chicharrón no porque me da alergia ah bueno creída Esteban si alguien quiere subir a Guatapé recordemos la distancia de Medellín a Guatapé para que lo tenga claro que hay un servicio amplio de parqueaderos y una así para finalizar como ser un buen turista en Guatapé como ser un buen visitante porque a veces somos un poco agrestes cuando vamos a otras regiones Yo digo que cuando uno visita una pues un pueblo diferente es acogerlo como propio o sea lo que a uno le han enseñado en casa lo que uno no quiere que pues que como estén las cosas pues dejarlas así entonces como como lo encontramos lo recibimos en Guatapé esmeran por tener un pueblo bonito limpio entonces esa es la invitación pues obviamente a no tirar basuras a no generar desorden también en este momento que es tan importante cumplir los protocolos llevar siempre el espacio y se trae la basurita para su casa estamos aquí ahorita hay 10 minutos más o menos ahora hay 15 ahorita hay 15 a esa distancia estamos en este momento perfecto ahora hay 15 de Medellín ahora hay 15 minutos sabores Guatapé un festival delicioso muy antojador otra razón más para visitar este bello municipio de nuestro oriente cercano Esteban muchas gracias muchas gracias por la invitación si vamos ¿para cuál restaurante te vas vos? uno que tenga chicharroncito yo para el peruano y pido un lomo saltado en ese si soy monotemática listo en los peruanos siempre hay un lomo saltado toda creativa gracias por acompañarnos nos vemos mañana gracias gracias chau 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 ¡Gracias!